Aleluya, esto está bueno, bendito sea el nombre de Dios Dígame del agua que salta, ay dame del agua que salta El agua que le pide, el agua que le pide Ay yo dame del agua que salta, dígame del agua que salta El agua que le pide, el agua que le pide Ay, no la porqué le dices 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 Y del amor que le dice Y del amor que le dice Mierda solo fiesta Mierda solo fiesta Mierda solo fiesta Mierda solo fiesta ¡Aleluya! 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 ¡Älaluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!